Hoy día un conjunto de parlamentarios de varias fuerzas políticas de la ex nueva mayoría y también está abierto a otros parlamentarios, hemos presentado esta solicitud y este proyecto de reforma constitucional. Hace varios cambios, dentro de los cuales yo destacaría dos. Revisa el nombramiento, hace cambios en el nombramiento, es la cantidad de integrantes del Tribunal Constitucional, lo reduce de 10 a 9, le pone más exigencia en cuanto a las competencias que deben tener y esto me parece un aspecto muy importante, que aumenta los quórums para aprobar las declaraciones de inconstitucionalidad. Hoy día por quórum simple, el TC logra anular varios proyectos de ley mutilándolo y bajo el argumento de que son aprobados por mayoría circunstancial en el Congreso. Pues bien, ellos también deberían tener una exigencia mayor, de tal manera que sean inconstitucionalidades compartidas por la gran mayoría de los integrantes y no solo una mayoría circunstancial dentro del Tribunal Constitucional. Y finalmente, también acota las posibilidades de que el Tribunal Constitucional se extienda a otras materias que no son de su competencia. Hoy día tenemos un Tribunal Constitucional desbordado que usurpa, invade las competencias de otros entes políticos y eso ha producido esta polémica. Nosotros queremos delimitarla para que ellos se aboquen a revisar las materias que estrictamente la actual Constitución establece y no la que ellos quieran. Se termina con el cuoteo político en el Tribunal Constitucional, porque acá va a intervenir en la generación del Tribunal Constitucional el Presidente de la República, la Corte Suprema y el Congreso Nacional en su conjunto, y ya no solo el Senado, con la exigencia de que tres quintas partes de los miembros del Congreso Pleno aprueben los miembros del Tribunal Constitucional, que van a ser nueve, con lo cual vamos a terminar con el binominalismo en el Tribunal Constitucional, vamos a terminar con el cuoteo político, porque además se establece que tienen que ser personas con una destacada trayectoria en el ámbito del derecho público en universidades que al menos sean acreditadas por 10 años.